No solo las administraciones se recortan, los ciudadanos estamos también cada vez más concienciados de la necesidad de ahorrar. Un estudio señala que empleamos nuestros pequeños ajustes en los gastos de cada día. Si hay algo que nos fastidia especialmente a los españoles es que las luces de casa se queden encendidas. Pero vamos aprendiendo. Un estudio sobre hábitos de ahorro en diferentes países europeos demuestra que en España cada vez somos más conscientes de que se pueden recortar gastos haciendo pequeños gestos cotidianos. He puesto las regletas estas famosas, en lugar de apagar aparato por aparato le pegas al botón y apagas todos a la vez. Hemos aprendido que los aparatos en stand-by también gastan aunque sea poco o que el cargador de móvil si se queda enchufado sigue consumiendo energía. Pero según el informe España es también el país donde más preocupa el derroche de agua. Somos, junto a los griegos, los que más recurrimos a programas a baja temperatura. Más soluciones, no utilizar más detergente del necesario y cargar de forma eficiente la lavadora. No vas a andar poniendo 50 lavadoras, pones cuando ya tienes la de... Tienes el para la ropa blanca, el para la ropa de color, cuando se llena uno, se llena el otro, se pone la lavadora de cada y ala. La comida es el tercer gran pilar del ahorro doméstico. Cada vez nos molesta más que las sobras vayan al cubo de la basura. Intentar hacerlo justo y si sobra normalmente se guarda para todo día. A eso se le suma que ya hemos recortado gastos en salidas nocturnas y comidas en restaurantes, por lo que el estudio concluye que los españoles hemos entendido el concepto de consumo inteligente.